Música Bueno, he venido al curso aquí en San Sebastián porque voy a empezar a meterme presumiblemente con herramientas de simulación y quería ver un poco por dónde iban los tiros. He venido a tomar parte en la escuela de la universidad relacionada con el diseño y el diseño de la planta de la Wastewatería Fútima. Creo que este curso es muy valioso para mí y he aprendido mucho sobre las cosas que he estado haciendo con mi intuición. Hemos visto primero los modelos matemáticos, cómo se modela matemáticamente un proceso biológico, el proceso de fangos activos, el proceso de digestión anaerobia. Luego hemos visto las incertidumbres del modelo, cómo se analizan y un poco también por las tardes pues las sesiones prácticas que era básicamente cómo manejar con Wast esos modelos y los resultados y demás. Para mí, la más importante función del curso es que puedes obtener la experiencia de simulación y modelación. El curso no solo está limitado a la teoría, pero la parte principal del curso es dedicada a performar simulación en frente del computador con la ayuda de los lectores y creo que la experiencia que puedes obtener aquí es muy útil en tu futuro. No solamente tenemos dos compañeros internacionales. Uno es de Polonia y otro es iraní, pero está trabajando en Holanda. Y bien, bien, la verdad que se han integrado muy bien. La ciudad es muy bonita. Sí, no sé, la playa le da mucho encanto y hemos visitado un poco todos juntos y bien.